Bienvenida a su sección No Saben Now. Ok, vamos a los certificados directamente. Gaia, Hell and Body, certificado de Dunkin' Donuts, Baskin Robbins y certificado del restaurante Pecado. Y tenemos a Gloria de Barranquita. Gloria, te lo voy a decir. ¡Pégate! Eso, pero mira lo que tú voy a decir. Cuando yo te diga, oye, güey, tú gritas, güey. Por favor, que alguien me haga caso. Gloria, hoy es jueves. ¡Glory! Gloria, ¿está ahí? ¿Glorya? Gloria se tragó el teléfono. Es como si hubiera... ¡Ey! Ok, Gloria. Vámonos con el de Gloria y vamos a presentar a... ¡Virá el dedo! ¡Eh, hey! ¡Sapo, sapo, sapo! Que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, verde, verde. Sin manía del frío, frío, frío. Sapo, sapo, sapo. ' ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo les va? Vea descendiendo a Tessy que se siente mal hoy. No la moleste. Que estilla, que estilla. Vea a la que no la moleste que está esternita. Ahora con Pupi y Santiago, me dijo cómo la voy a rapear. Si le vas a rapear como me rapeaste ayer, es espantoso. Tú no me gustas. Mira qué sencillo, tú no me gustas. Ay, qué estúpido, mira cómo me río. No me gustas, no me gustas. No me gustas, pues mira, gracias al Señor que no te dejen, que no te gusto. Yo me alegro de no gustarte. Pero como consejo, como consejo, si tú quieres rapearle a Tessy, no puedes decirle eso. Que hay que decirle cosas bonitas, ¿ok? No esas porquerías que me dijeron. ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Piropito para Tessy! ¿Qué haces con las botas? ¡Piropito para Tessy! Que le digas un piropito a Tessy, dale. Un piropito a Tessy. ¿Un piropito? Un piropito, un piropito. Pero bonito, que ella no se siente bien. Quisiera que te convirtieras en sobre. ¿Para qué? Para pasar la lengua. ¡No! ¡Eso es horrible! Para pegar la carta. Se acabó. Por toda la orilla. Por toda la orilla. Y en la esquina de arriba pasarle lengua para pegar el sello. ¡No! ¡No! ¡Son piropos! ¡Eso es horrible! ¡Párate ahí! Tengo uno para ti también. ¿Qué hacen? Vamos a presentar, tenemos un invitado nuevo en la tarde de hoy. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Miguelina Altagracia Feliz! Oye, es segura, es familia de... ¿Qué es eso? ¡Tenés ese! Mira, a mi mismo te estaba buscando. Mira, Jaime Mayor. La misma carita tuya. La misma carita tuya, sí. Tipo físico europeo. Tipo europeo. Qué papilla, este es mi chichí. No me lo complejes, ¿no? Tipo físico, así como el tuyo, pudiera ser tu hijo. ¿Tú no quieres tener una familia, Jaime? ¡Ay, que se... ¡Ay, que sí! ¿Qué edad tiene el... ¿Cuánto él tiene? Él mismo te va a decir. Dos años. ¿Y todavía se lo chupa? Sí, ¿hace cuánto tú te chupas los deditos, mi amor? Dos años. ¿Tú has visto? ¿Y el bobo? ¿Lo tiene así cuánto que tú tienes ese bobito que te encanta? Dos años. ¿Y las medias? Papá, no, pero mira. Yo lo que estoy diciendo es que la misma carita es tuya. Es tipo físico así europeo. Él es euro y tú eres feo. Ah, mira qué graciosita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermana de Cuca? ¡Mario Papón! Mucho gusto. Tú eres hermana de Cuca, Felipe. Sí, ya Cuca me había hablado de ti. ¿Y él es tu esposo? No, esta es mi chichín. Pero tú ves que la carita que tiene de chichín. Espera. ¿Pero qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene? Dile, mi amor, cuánta que tú tienes, mi amor, chichín. Dos años. Espera. ¿Y cuánto tiempo tú tienes ese dedo metido en la boca? Dos años. Yo voy con él para arriba y para abajo, yo no lo dejo. Está grande para dos años. Está bien grande. Él, ¿no? ¿Cómo que es grande? Tú no estás viendo la carita que él tiene un bebecito tiernecito. Así como Jaime Mayor tiernecito. ¿Y cuántos años usted lleva sin chichín? No, 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 no. Ahora, pregunte usted. ¿Cómo esa vaina? ¿Quién no lleva sin chichín? Nada más tiene uno. ¿Tengo uno, tengo uno? ¿Cuántos años, chichín? ¿Tú años? ¿Ok?